Vengo en el nuevo Mazda 6 que están presentando en Austin, Texas. Vengo con mi compañero Mauricio Galvez, a quien usted ha escuchado en el programa. Vinimos los dos a probar este coche. Él es de la revista Automóvil Panamericano y siempre haciendo una crítica interesante. Ahora venimos de un restaurante, que es un rancho donde hicieron un barbecue. Luego de manejar más o menos 80 millas, este nuevo Mazda 6 y probarlo en curvas, en el freeway. Y bueno, este nuevo Mazda tiene un diseño espectacular. Cambia totalmente el concepto, el diseño del Mazda que usted conoce. Es mucho más moderno, agresivo en su diseño. Líneas de horizonte y de frente que le dan movimiento. La línea del frente, por ejemplo, de la salpicadera derecha, no se une a la línea de la puerta y a la de la salpicadera trasera. Sino que hacen diferentes movimientos y lo hace muy aerodinámico. El frente me recuerda como del Maserati 4 Porte cuando salió. Me parecía que era muy atractivo. Esa es la sensación que me da. Mucho más robusto, una gran parrilla. Y los interiores, Mauricio, quizá tú estás de acuerdo. Los interiores muy bien acabados. Han metido lujo completo en la piel. Los plásticos suaves, el volante piel. Todos los controles en el volante. Algunos detalles en aluminio como es la palanca de velocidades. El stick donde controlas todas las operaciones del coche. Y un accesorio del volante más las agarraderas de la puerta. Sí, así es. Y sobre todo la habitabilidad que te da el auto. Vas muy cómodo. La ergonomía, todos los instrumentos están a la mano. Algo que me gustó mucho, como bien dices, son los acabados. Está muy, muy bien hecho el auto. El espacio en la parte posterior también es destacable. Incluso la puesta de conducción es también baja. Pero al mismo tiempo cómoda. No te sientes con falta de visibilidad lateral. Ni en la parte trasera. Que es cuando más necesitas. ¿A ti qué te ha parecido en cuestiones de desempeño? ¿Qué sensación te da el motor de cuatro cilindros con la tecnología Skyactiv? Mira, esta tecnología que nos da hoy Mazda con el nuevo Skyactiv. Han hecho un especial empeño. Han tenido un especial empeño en generar motores muy ahorrativos. Económicos, eficientes. Quizá pueden sacrificar un poco de potencia. Pero pues no lo estás usando para echar carreras o para ir y venir de carretera. En ese caso, a lo mejor te conviene, si vas a hacer muchos trayectos de carretera, pues te conviene un motor más potente. Pero para andar en la ciudad y ir en el tráfico de la Ciudad de México, por ejemplo, que rara vez puedes pasar 40 o 50 kilómetros, es el coche ideal. Cómodo. Es perfecto para una familia. Tiene muchas competencias. Tiene mucha competencia. Le toca enfrentarse contra el Camry, contra el Accord, contra el Ford Fusion, contra el Malibú o cuál sería abajo de la gama. No, contra el Malibú, contra Passat. En fin, es un sedán cuatro puertas. Este me parece de los más modernos que está presentando la industria automotriz en México. Me gusta mucho cómo está el habitáculo. Es muy lujoso, que ya lo habíamos visto desde un principio en Mazda cuando llegó a México. Primero con el Mazda 6, Mazda 3 y luego la CX-7, ¿recuerdas? Así es, sí. Sobre todo, ya todos los materiales. Mazda creo que se ha esmerado mucho en ofrecer productos de muy buena calidad. El tacto de los materiales. Y bueno, obviamente todo el énfasis que pone en la dinámica del auto. ¿Estarás de acuerdo conmigo? El ajuste de la suspensión, la dirección. Un auto muy comunicativo y que tiene ese tacto deportivo. Me gustó mucho el trabajo que hicieron con la transmisión. Es una transmisión automática que tiene una agilidad notable considerando los pros y contras de tener una transmisión automática al momento de exigirle al límite. Tienes el control manual secuencial que es de gran ayuda. Y también tienes seis cambios que te permiten tener un ahorro de combustible notable. Sobre todo, si quieres circular en una autopista. Vas realmente a un ritmo muy moderado en revoluciones. Al motor se le está exigiendo poco. Y cuando necesitas ese punch o esa respuesta, creo que el motor no se rinde. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, cuando lo probamos, bien estamos al nivel del mar. Sí se siente muy bien. Yo creo que en la Ciudad de México va a ser un coche muy eficiente. Tenemos que pensar en la gasolina en la Ciudad de México. Tienes que pensar en la comodidad. Y este es un coche cómodo. Y estamos hablando de un auto de un precio relativamente accesible para todas las bondades que nos da. Porque estamos en un rango de entre 300 y 400 mil pesos aproximadamente. No dieron precios finales, pero ese es el rango que están queriendo manejar en Mazda. Lo cual me parece también algo bastante razonable considerando el valor precio del vehículo. Estaba yo viendo qué otras cosas tiene, que nos ofrece este Mazda 6. Viene con calefactor en los asientos frontales. No mal recuerdo cuántas bolsas de aire traía, pero traía al frente y laterales y atrás. Sí, son 10 bolsas de aire. Incluso son... O sea, literal tienes un accidente y vas como si estuvieras totalmente acolchonado en este auto. Un punto interesante es que Mazda, gracias al servicio y a las garantías que tiene, ha presentado un muy buen valor de reventa en los vehículos. Si usted quiere vender su coche y ya ha usado o comprar otro, comprarlo no es tan fácil encontrarlos. La gente los demanda rápido y venderlos también se van rápido. Inclusive en la misma agencia te los compran. Así que bueno, eso viene a ser un punto a favor de la marca. Voy a noticias e informe vial, querido Mau. ¿Cuál es tu correo? Mi correo es galvesm5.com y bueno, también pueden buscar la revista Automóvil Panamericano. Muy bien, pues noticias e informe vial y volvemos. Soy Eddie Warman. Gracias. 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 Gracias.